Sabemos que usted desea que su empresa funcione de la manera más efectiva posible. ¿Cuáles son los beneficios del Cloud Computing? Maneje su contabilidad, ventas, compras, facturación y toda la información de su empresa con la aplicación de OpenSix, software en la nube que le garantiza total seguridad de la información. Acceso cuando lo desee, donde esté y a la hora que lo necesite. Deshágase de las costosas aplicaciones que necesitan hosting, personal técnico, actualización constante, altos costos de almacenamiento y una falsa sensación de seguridad. Le ofrecemos una aplicación especializada a bajo costo, con toda la seguridad que la nube puede ofrecer.